¿Cómo poder explicar lo que es Wrestlemania? Pues para muchos es considerado como el Super Bowl de la lucha libre. Para otros es como el mundial de fútbol, pero del deporte entretenimiento. Pues Wrestlemania es considerado la vitrina de los inmortales. Es el sueño de cualquier luchador, así como también el sueño de cualquier fanático. En Wrestlemania han existido luchas que todo el mundo desea ver. Es en ese lugar donde se acaban los eternos feudos, ocurren cosas sorprendentes y mucho más. Es por eso que ahora me dejaré de palabras. Y hoy les presentaré 8 momentos brutales ocurridos en Wrestlemania. Pero antes te dejo con este anuncio, porque queda muy poco para su gran sorteo. ¡Atención suscriptores! Un nuevo concurso acaba de llegar a mi canal. ¿Te quieres ganar una figura Elite de Eddie Guerrero de la colección W Legends? ¡Pues muy fácil! Lo que tienes que hacer es seguirme en mi Instagram, suscribirte a este canal, activar todas las notificaciones en la campanita, y por último enviarme un pantallazo como mensaje a mi Instagram. Y no te preocupes por ser de otro país, porque pueden participar desde cualquier parte del mundo. Y si lo ganas, el envío llegará a la puerta de tu casa. El sorteo se realizará el 23 de abril. ¡Suerte para todos! Número 8. Molly, cuidado con tu pelo. Victoria y Molly Holly se adentraron en un tremendo feudo entre los años 2003 y 2004. Sin embargo, ambas no estaban en los planes de luchar en Wrestlemania 20. Molly Holly confesaría 10 años después que ella fue a hablar con Vince McMahon y le dijo que quería una lucha contra Victoria. Que ambas estaban de acuerdo en que cualquiera que perdiera se raparía al cero. Fue así como se dio inicio a este tremendo combate. Un Madison Square Garden repleto vivió esta lucha por el campeonato femenino. La lucha se llamaría Títulos vs Cabellera. Victoria ganó la lucha y terminó rapando a Molly Holly. La luchadora rapada no podía creerlo. Como un dato curioso, el peluquero que acompañaba a Victoria aquel día es el peluquero de Vince McMahon en la vida real. Molly Holly fue la de la idea. Y Molly Holly fue la que terminó rapada. Número 7. Le dieron a mi amigo. La mesa de comentaristas en español ha sido partícipe de innumerables momentos en que se ha visto afectada. Nick Foley alguna vez bromeó diciendo que la mesa de comentaristas en español merecía ser inducida al salón de la fama. Remontémonos a Wrestlemania 19. Vince McMahon se enfrentaba al inmortal Hulk Hogan. En un momento estaban luchando bajo el ring, muy pero muy cerca de las mesas de comentaristas. Fue así como Vince McMahon se acercó al comentarista en español Hugo Sabinovich. Hulk Hogan con su fuerza característica tomó una silla y se la intentó clavar directamente al rostro de Vince. El jefe de WWE se movió y Hugo Sabinovich recibió el impacto de lleno en su cabeza. Cayó al suelo totalmente desmayado. Este momento dejó en shock a todos, pero por sobre todo a su compañero de narración, Carlos Cabrera. Número 6. Un rinoceronte sin piedad. Wrestlemania 17 es para muchos un eventazo de principio a fin. Tuvo grandes luchas, historias muy bien preparadas que culminaron aquella noche. Una de las luchas más esperadas y de las luchas más innovadoras de la época era la lucha TLC, con los campeonatos en pareja de WWE. Edge y Christian se enfrentaron a los Dudley Boys y a los Hardy Boys en una lucha que se robó todas las miradas de aquel Wrestlemania. Hubo intervenciones de varias superestrellas como Lita, Spike Dudley y el devastador Rhino. Un rinoceronte enojado es algo que pocos quieren tener cerca. Mientras Matt Hardy y Baba Ray Dudley peleaban en la cima de una escalera por alcanzar los títulos, Rhino no halló nada mejor que tomar la escalera y derribarla, lanzando a ambas superestrellas a caer sobre un puente de mesas. Esta maniobra fue demasiado arriesgada, porque ambos luchadores cayeron en la parte dura que no tiene protección, y un movimiento en falso podría haber terminado de una manera peor. Para muchos, esta es considerada la mejor lucha en la historia de los Wrestlemania. Undertaker y Shawn Michaels entregaron lo mejor de sí en Wrestlemania 25, una lucha que tuvo a toda una arena con el alma en un hilo. En un momento dado de la lucha, Michaels estaba bajo el ring, y a Undertaker no se le ocurrió nada mejor que balancearse en las cuerdas y saltar velozmente hacia Shawn Michaels. En ese salto en el aire, Michaels solo tuvo unos segundos para pensar qué hacer, y decidió en ese momento que el camarógrafo era la única salvación. Taker cayó así sobre el camarógrafo, mientras Michaels se libró de recibir tan feroz ataque. Número 4. La bestia voladora. Brock Lesnar pocas veces ha intentado hacer movimientos aéreos, y una vez que veas este movimiento, entenderás por qué ya no lo sigue haciendo actualmente. En Wrestlemania 19, Brock Lesnar se enfrentaba a Kurt Angle en una lucha por el título de WWE. Brock Lesnar quiso intentar desde la tercera cuerda un shooting star press, pero no calculó la distancia y el espacio restante en el ring. Kurt Angle estaba más alejado de lo normal, y cuando Brock Lesnar saltó, su cuello sufrió. Kurt Angle reveló años más tarde que él pensó que aquel día Brock Lesnar no seguiría luchando nunca más. Al terminar la lucha, ambos se dieron la mano en señal de respeto. Número 3. Shane o Mac. El regreso de Shane McMahon fue algo que impresionó a todo el universo de WWE, pues fueron largos 7 años que Shane McMahon no apareció en la compañía. Finalmente, su primer Wrestlemania tras volver fue Wrestlemania 32, y luchó contra nada más y nada menos que el Undertaker, en una lucha held in a cell. Todos sabemos y no tenemos ninguna duda de cuán arriesgado es Shane McMahon, y aquella noche volvió a dejarlo más que claro. Dejó al Undertaker en una mesa de comentaristas. Él subió a lo más alto de la jaula, se persignó, no pensó mucho más, y se lanzó. Al momento de ir cayendo, lo peor ocurrió. Undertaker fugazmente se levantó de la mesa y se corrió. Shane McMahon recibió todo el impacto de lleno. Bueno, nuevamente, queda claro que a Shane McMahon no le han dado nada, y todo se lo ha ganado por su cuenta. Número 2. Spear. Edge tendrá que compartir este puesto con su otro yo, pero de unos años más adelante. Si bien ya incluimos un momento de la lucha en WrestleMania 17, no podemos dejar afuera su famosa Spear en el mismo evento y en la misma lucha, aplicada al extraordinario Jeff Hardy, una Spear desde las alturas que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Si avanzamos algunos años más, Edge aplicó una Spear igual de impactante a Mick Foley, pero esta vez con una mesa en llamas en WrestleMania 22. Esta última vez dejó impactado a todos, pues las mesas con fuego no se veían desde los tiempos extremos y olvidados de ECW. Número 1. Awesome. El Miz demostró en WrestleMania 35 que sigue más vigente que nunca. Se enfrentó al hijo del jefe, Shane McMahon, en una lucha que rompió todos los paradigmas. Pues nadie se esperaba que una simple lucha Falls con Anywhere terminara de una manera tan devastadora. El Miz subió a algunos andamios junto a Shane, que ya estaban bastante alejados del ring y de la acción principal. Fue ahí cuando tomó a Shane McMahon, y sin pensarlo, se lanzó junto a él para aplicarle así un feroz supleg devastador. La mala noticia es que Shane McMahon y el Miz no pudieron levantarse más, y Shane McMahon cayó arriba del pecho del Miz, por lo cual el árbitro pudo realizar sin problemas el conteo, para darle así la victoria a Shane McMahon, quien en ese entonces no tenía idea que había ganado. ¡Suscríbete al canal!